Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por la operación salida. El Barcelona empezó el verano a pura entrada y poca salida. Xavi Hernández dejó en la ciudad condal a varios descartes y ninguno dejó dinero en caja. Solo ayudaron a reducir la masa salarial. Nombres como Carminguesa, Ricky Puch o Neto, que a final de temporada sabían que no iban a estar en la consideración del entrenador de terraza, se movieron cuando sus compañeros se fueron de gira por Estados Unidos para encontrar nuevo club, pero ninguno dejó cash. Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, apuntó que entre Memphis Depay o Pierre-Emerick Aubameyang, uno podría salir este verano. El Barça ve con buenos ojos librarse de algunos de estos dos delanteros por la situación económica que atraviesa el conjunto catalán. El neerlandés llegó libre, tiene mercado, pero aparentemente quiere salir con la carta de libertad. La Juventus es uno de los equipos más interesados en hacerse de sus servicios. La negativa de Timo Werner en firmar con los de Turín le abrió las puertas al exjugador del Olympique de Lyon. Mientras el gabonés no está en la labor de salir, pero podría considerar la oferta del Chelsea de Thomas Tuchel. El exjugador del Arsenal también llegó con el pase en su poder y con un salario muy bajo los primeros seis meses de contrato. Esta temporada su ficha creció y puede que el Barça quiera desprenderse del exdelantero Werner para reducir la masa salarial. Con las ofertas encima de la mesa, los jugadores deberán decidir qué hacer con su futuro inmediato. Los dos saben que la llegada de Robert Lewandowski tendrá muy pocos minutos porque las bandas están bien cubiertas con Ansu Fati, Ferran Torres, Dembélé y Rafinha. Ahora es tiempo de decir y tratar de ayudar al Barça a cuadrar los números a nada de que comience la liga. Por tanto, o Aubameyang o Memphis Depay que saldrían del Barcelona, más está sonando el holandés que el gabonés. Vamos ahora a hablar de uno que suena mucho para llegar, pero que no lo ve nada claro. En estos últimos días se trata del portugués Bernardo Silva. Bernardo Silva sigue esperando al Barça, pero el jugador de Manchester City se le está empezando a acabar la paciencia. Ve que va pasando el tiempo, avanza el mercado, pero que las negociaciones con el club catalán siguen en el mismo punto que hace dos meses. Cuando se empezó a tratar en serio su posible incorporación. Muchas buenas palabras, pero pocos hechos, porque aún no tienen ninguna propuesta por escrito sobre la mesa. En definitiva, ven cada vez menos opciones de que Bernardo pueda acabar vistiendo la azulgrana esta temporada a pesar de su clara voluntad de fichar por el Barcelona. Más que pesimismo, realismo aseguran desde el entorno del futbolista. Es verdad que Bernardo Silva estaría encantado de firmar por el Barça. Va loco por la música y más aún después de que el Manchester City le diera el ok de su salida siempre y cuando llegara una propuesta de valor de mercado. Un mínimo de 80 millones fijos. Xavi, en otra implicación más del entrenador en un fichaje, habló con él y todo quedó claro. Bernardo se ilusionó con el proyecto, pero de momento está pasando lo mismo que el año pasado. Algo que no quieren que se repita. Conversaciones constantes cada semana para actualizar la situación, pero sin oferta sobre el papel. Y el Barça va incorporando a otros futbolistas que pasan por delante del luso ante la inamovilidad de Frenkie de Jong. Su agente Jorge Méndez sabe que la operación solo se hará si el neerlandés sale del Barça. Esta premisa se mantiene sobre la mesa, pero antes del gamper, Laporta dijo públicamente que quería quedarse con Frenkie. La parte del jugador portugués aceptaba esperar la salida de De Jong, pero ahora quedó algo desconcertada. Por tanto, el portugués pesimista por su posible fichaje por el Barça.